Nosotros entramos para parquearnos en el motor, le iba a echar mano al teléfono, yo lo tenía así, que no lo entre bien en los bolsillos. Entonces, cuando pasó por el lado, yo lo miré y le echó la mano al teléfono y no logró sacarlo porque le tiré la sombrilla arriba. Me dijo, tú estás loca muchacha, tú me ibas a llevar el teléfono diciéndome de esto y él le cayó atrás. ¿Pudieron atrás? Sí, está aquí. ¿Estás metido aquí? Sí. ¿Y por qué está ahí? Hay un policía en guardia ahí, estamos esperando la policía aquí. ¿Están esperando la policía? ¿Ustedes vieron la acción del supuesto lado? Claro, porque ella anda conmigo. ¿Ella anda con ustedes? Fue en la farmacia y estaba muchísima gente ahí. ¿Cómo él se mandó por allá? Porque yo le caí atrás, tirándole el fuetazo. Y entonces se metió para acá. ¿Le llegó a dar usted a él? Sí, le tuve que dar sus galletas. ¿Lo manoteó entonces usted? Sí, claro. ¿Y él qué decía? Que no es ladrón, que no es ladrón. Y comenzó a sacar documentos, pero está ahí y Guaya lo tiene ahí. ¿Qué tú te vas a decir? ¿Sobre eso en celular? ¡Ey! ¡Está preso! ¡Tále preso ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sobre eso en celular! ¡Ey! ¡Te estás acusando! ¡Dime! ¡Supuestamente yo! ¡Suelo, pues! ¡Está preso! ¡Aquí está en la cara! ¡Está preso! ¡Supuestamente tiene que levantar mi celular! ¡No, esa mentira, pana! ¡No, esa mentira! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡No, eso fue a mí que me bajan a mi teléfono! ¡Coño! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Los del ratón me tomó! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡Coño! ¡Ven, cuente! La tomó a los bodimos, la tomó a los huevos. Sí, pero ya la policía... ¡Coño, que se lo merece, coño! ¡Apoyadores, coño! ¡Ustedes son unos apoyadores, coño! ¡Apoyadores de la mano! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Que te vayas, me cuente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Diga adiós a la cámara! Ciertamente, Oliver, aquí lo que ocurrió fue, ustedes pudieron observar, la policía vino a recuperar al supuesto ladrón que trató de quitarle el celular a la joven y sin embargo, la persona que andaba con la señorita, al parecer indignado, le dio una bofetada al supuesto ladrón porque dice que la policía lo va a azotar de una vez. Oliver Peña, continuamos con De Primera. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven!